Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir esta fase de aislamiento, confinamiento, cuarentena, de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, incluso más agradable. Hoy quiero reflexionar contigo sobre un aspecto importante. Tal vez te habrás dado cuenta y te estarás preguntando si es que te está sucediendo esto o está sucediendo a alguien que conoces muy bien, del por qué tiene esa tendencia a verlo todo negativo, tiene esa tendencia posiblemente distinta a lo que es en otras fases de tu vida, de esa visión quizás negativa, ¿no? Es en que incluso te puede frustrar, ¿no? Esta tendencia a, bueno, pensar que la situación está muy mal y que, bueno, de alguna manera te deje este pozo de malestar, ¿no? A ver, primero, decirte que hay dos cuestiones, dos. Una cuestión es la tendencia a ver la cosa negativa y otra y otra cuestión es que te preocupe el hecho de que estás viendo la cosa más negativa que hace un mes o hace dos meses o hace un año, ¿no? Bien, con respecto a lo primero decirte que es una tendencia biológica natural y es justificada, ¿vale? Por lo tanto, y te digo esto para que no te preocupes, es natural, no es una cuestión necesariamente tuya el hecho de que estés viendo algo como más negativo, sino que es el resultado de un proceso vital que estás pasando, que estás viviendo y como tú lo están viviendo muchísimas personas, millones de personas alrededor del mundo. Por tanto, no es algo de lo que te tengas que preocupar porque sea necesariamente tuyo y específico, ¿bien? Salvo que supere unos umbrales, por así decirlo, de aguante y te notes muy diferente respecto a otras personas, ¿no? Y entres, digamos, en estrés o en ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya sería una cuestión. Pero aún así, habría que quitarle bastante hierro a eso porque posiblemente lo que más te esté doliendo no es el hecho de ver las cosas negativas, sino esa conciencia que estás teniendo de preocuparte por verlas negativas, de no reconocerte a ti mismo. Bueno, esa segunda tendencia también la puedes aliviar si consideras que esa primera, digamos, tendencia, a verlo negativo, no es algo, digamos, intrínseco a ti, sino que es coyuntural, es circunstancial, ¿no? ¿Y por qué es circunstancial? Es circunstancial por algunos motivos, te los voy a enumerar, concretamente son cinco. El primero es porque la mente humana tiene tendencia a reconocer como positivo todo aquello que es familiar y, por contra, todo aquello que no es familiar, todo lo que es, por así decirlo, desconocido, ¿vale? Lo juzga como negativo, tiene esa tendencia a juzgarlo como negativo, ¿no? El clásico ejemplo, ¿no? De la Edad Media que cuando venía el forastero, ¿no? Que incluso, bueno, hoy en día también lo tenemos, ¿no? En algunos países con la cuestión de los inmigrantes, de las personas que tienen, digamos, rasgos faciales distintos de nosotros, marcamos una distancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo desconocido de alguna manera nos pone en alerta, ¿bien? Eso es un mecanismo natural biológico y te iré explicando en el último paso precisamente por qué lo tenemos, ¿eh? Pero primero tenemos esta tendencia, todo aquello que es desconocido juzgarlo con bastante respeto, incluso con miedo o como negativo a priori. Nos tiene que demostrar confianza, por así decirlo, para que lo juzguemos de una manera más positiva. Y está claro, esta situación que estamos viviendo no es familiar, es desconocida y, por tanto, tenemos esa tendencia a juzgarla como negativa. Bien, uno. Segundo, asociado a esto, todo aquello que es desconocido y no es familiar, no podemos controlarlo, de alguna manera. Esto nos lleva a este segundo punto, que es la mente humana tiende a buscar el control de la situación. Todo aquello que no puede controlar o que siente percepción, por así decirlo, de que no puede controlarlo, se resigna a no poderlo controlar y, por tanto, lo juzga como negativo, como mecanismo de, digamos, salvaguardar la propia autoestima, la propia autoconfianza. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, si tú crees que algo que no puedes controlar es, digamos, algo que no puedes controlar, por así decirlo, llegas a juzgarlo negativamente por la simple razón de que, si lo juzgara positivamente, lo querrías más. Y al juzgarlo positivamente, quererlo más y no poderlo tener, esto te generaría frustración. Para poder sobrellevar esa sensación de frustración, entonces, ¿qué es lo que hace la mente humana? Lo juzga como negativo, es decir, no lo quiero. Bueno, como no lo puedo controlar, no lo quiero. No es para mí, hasta es negativo, ¿no? En base a eso hay muchísimo mecanismo, mecanismos que ponemos en marcha cuando, sobre todo, juzgamos como negativo todas personas, colectivos, que, de alguna manera, tienen hábitos distintos a los nuestros, que de alguna manera nosotros no controlamos. El hecho de que sean diferentes y de que nosotros no los controlamos, no son familiares, hace que tenemos esa tendencia a juzgar lo negativo. Y esta situación también es una situación que no podemos controlar. Por tanto, la mente, por así decirlo, ante la toma de conciencia de no poderlo controlar, ¿qué es lo que hace? La clasifica como negativa para salvaguardar la propia autoestima, tu propia autoestima. Es decir, ¿por qué? Porque que si la quisiera controlar se enfrentaría contra una realidad que, digamos, no puede hacer propia, ¿no? Y al no poder hacerla propia, pues entonces se frustraría más, ¿bien? Entonces tenemos este segundo punto. El tercer punto es una cuestión de economía cognitiva. ¿A qué me refiero? Me refiero que hoy en día estamos sobrecargados de información. Tenemos muchísima información que nuestro cerebro tiene que procesar, ¿no? Y claro, sobre el tema del coronavirus nos está llegando información, nos bombardea desde redes sociales, televisión, radio, internet, ¿no? Y al fin y al cabo, nuestro cerebro lo que trata es de economizar la información, el tratamiento de esa información para no sobrecargarse. Nuestra mente lo que trata es de buscar ventanas en las que pensar en otras cosas, ¿por qué? Porque estar pensando constantemente en aquello genera y procesar tanta información que va llegando, pues genera esa sobrecarga cognitiva, ¿no? Esa, digamos, ese empacho, ¿no? A nivel de información que tiene que digerir, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Pues trata de marcar una distancia. Marcar de la distancia para marcar una distancia es sentirse, por así decirlo, en paz, ¿no? Consigo misma, la mente, ¿qué es lo que hace? Juzga como negativo aquello que le produce una gran cantidad de información a procesar. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es el esfuerzo. También es cierto que mucha de esa información requiere mucho esfuerzo para ser comprendida. ¿Por qué? Porque son elementos científicos, son elementos también económicos, lo que se mezclan, sociológicos, políticos... Es decir, estamos en una situación extremadamente compleja, donde los problemas se entremezclan entre sí. Tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis asociada, que es política, que es económica, y tenemos una crisis también política, de que los políticos se tienen que poner de acuerdo, no solo entre sí, dentro de un país, sino entre sí, en distintos países, para poder coordinar esas labores, ¿no? Son tantas variables que hay que manejar y que hay que entender, y de las que hay que entender los entresijos, que esto requiere también un esfuerzo muy grande, ¿no? Y la mente, digamos, ante ese esfuerzo trata de desconectar. El cerebro es un órgano que consume la mayor cantidad de energía en el cuerpo humano, ¿no? Por tanto, está autoprogramado para economizar eso, porque si no, se desgasta, ¿no? Nos desgastamos cuando tenemos esa carga, digamos, cerebral, esa carga de procesar tanta información y de gestionar tantas emociones asociadas a esa información. Entonces, el cerebro, de alguna manera, tiene un mecanismo de autorregulación que hace que, bueno, trata de economizar esa información. Cuando hay una sobrecarga, que es el tercer punto, y cuando hay un sobresfuerzo para comprender una situación, desconecta, ¿no? Y claro, para sentirse en paz consigo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, oye, estoy desconectando, pero estoy desconectando y lo estoy haciendo bien, por así decirlo, y no sentirse culpable, un mecanismo de liberar esa autoculpa y decir, bueno, estoy desconectando porque aquello que tengo ahí no me gusta, no lo quiero para mí, ¿no? Entonces tenemos ese elemento. Y luego tenemos un quinto elemento, que es una cuestión biológica. Es decir, tenemos una tendencia biológica a poner mayor atención en todo aquello que puede suponer un peligro para nuestra supervivencia que aquello que puede ser un beneficio. ¿Por qué? Porque, bueno, esto viene de nuestros ancestros, de cuando salían a la selva, ¿no? O a la montaña o a la pradera y tenían que cazar y tenían que estar pendientes de mucho riesgo para, primero, poder cazar y, segundo, volver vivos a casa y traer comida al resto de la familia, ¿no? Del mismo modo, también aquellas personas que se quedaban, digamos, en la cueva, ¿no? De nuestros antepasados, también tenían que estar pendientes de muchísimos riesgos que podían, digamos, afectar a su vida, ¿no? Por tanto, el ser humano está programado biológicamente para prestar mucha más atención y procesar mucha más información asociada a elementos de riesgo que elementos beneficiosos, ¿no? Esa tendencia natural, que es la quinta, claramente, lo que hace es exacerbar esa tendencia a mirar a lo negativo y, por tanto, a juzgar todo como negativo, ¿no? Por tanto, esos cinco elementos se entremezclan entre sí y lo que hacen es provocar esa tendencia ante una situación tan novedosa como la actual a mirar la cosa tan en negativo. Y esa tendencia, claramente, gestionada o no gestionada adecuadamente, es cierto que puede provocar estrés, ansiedad e incluso depresión, ¿no? Cuando, digamos, se convive durante mucho tiempo con esa situación. Pero hay que tener en cuenta, repito lo que dije al principio, dos elementos. Una cosa es la tendencia a juzgar la cosa como negativa y es natural, son esos cinco mecanismos. Y, por el otro, también tenemos el hecho de que nos preocupemos a nosotros mismos o de nosotros mismos por estar viendo la cosa tan negativa, ¿no? Si lo que te molesta es esa segunda cuestión, ¿no? De estar tan pendiente de las cosas negativas, ¿no? De preocuparte por estar tan pendiente de ello, pues, con la primera, ¿no? Y justificándotela de una manera más lógica, espero poder aliviar esa carga, ¿no? Es una tendencia natural. Tómatelo en paz, no te preocupes. Esto pasará o te acostumbrarás y convivirás con esa situación hasta que dejará de provocarte malestar. Y si, en todo caso, te provocará mucho malestar o esa escalada de malestar fuera a mayor, bueno, entonces sí que te aconsejo gestionarla contactando con algún psicólogo o alguna psicóloga que te ayude a educar tu mente y tu atención a información que sea, digamos, que te alivie esa sobrecarga. ¿Bien? Bueno, quería darte un poquito esta explicación para, precisamente, que estés más en paz contigo mismo, contigo misma, y sobre todo no te preocupes. En la gran mayoría de las personas nos está pasando esto ahora mismo y no es una cuestión necesariamente personal. Con esto también quiero invitarte a que me contestes en los comentarios de abajo si esto te está pasando, cuáles de estos factores cree que te está afectando más, de estos cinco que he mencionado, qué estrategias estás poniendo en práctica para contrarrestar esto, si simplemente lo has aceptado y al aceptarlo te sientes mejor. Esto pasa mucho y es una estrategia importante, la de la aceptación, si acaso hablaré de ella en otro vídeo. Y, bueno, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des el like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita a mi canal, te invito a que lo hagas porque así vas a recibir información personalizada en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a tratar temas parecidos y va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!